El objetivo es claro, los Juegos Olímpicos, pero el camino no es sencillo y requiere sacrificios, uno de ellos, aislarse por un largo tiempo en el centro de alto rendimiento en la capital del país y para Germán Sánchez, el doble medallista olímpico, esto fue difícil, pero también necesario. Son, pues es un arma de doble filo, la verdad que en ratitos, pues llegué el sábado, ¿no? Y ese fin de semana me costó, ¿no? Es la primera vez que me cuesta tanto dejar a mi familia, en especial a mi esposa, a mi hijo, la verdad que soy muy sincero, me vine llorando, me salí llorando de mi casa, su casa. Pienso que hay dos formas de ver esta situación. En lo personal, yo sé que tengo solo una oportunidad y tengo que ser lo más preciso y lo más consciente, ¿no? Para lograrlo. Te puedo decir que he vivido también cosas difíciles, he estado con toda esta problemática de pandemia y todo, he visto cosas, he vivido lo peor. La estancia en un ámbito de concentración es hoy muy necesaria, incluso para estos deportistas ya inició su proceso de vacunación, por lo que en medio de protocolos estrictos pueden sentirse seguros. En lo personal es que me llevo la sorpresa de que está mejor de lo que me imaginaba. Aquí todos tenemos, pues, de todo en cuanto a recuperación, alimentación. Hoy por la mañana estuve en pruebas médicas y todo para tener un mejor control de cada atleta, ¿no? Y súmale a esto que, pues, estás libre o estás más lejos de un posible contagio, pues eso te permite estar más tranquilo. Y claro, tanto aislamiento, tanto distanciamiento, trae aparejados otros deberes que no pesan tanto, solo para aquel que ya viene preparado. Que entrara más gente, yo tengo que hacer mi habitación, yo tengo que limpiar mi cuarto, saco toda la basura y la coloco ahí afuera de mi cuarto en la noche y durante la madrugada llegan y en lo que limpian pasillos y todo, se llevan las cosas. Por ejemplo, para, pues, antes había gente que venía y hacía tu cuarto, ¿no? Te cambiaban las sábanas y todo. Ahora, pues, hay un cuarto de lavado y yo tengo que ir a llevar mis cobijas, sábanas y todo. La vida de casado ya me tiene curtido. Ya vas entrenado, ya vas entrenado. Ya, es la de menos. Ariel Leguizamón, Azteca Deportes.